Hola Curiosos, otra semana más estamos aquí, Noelia Rosy y yo. Hola Miriam, hola Curiosos. Y bueno, tenemos que dar oficialmente la bienvenida al invierno. Sí. En Valencia ya ha llegado, por fin. Está bien, eso de febrero. Ha llegado un poquito más el invierno en España en general, pero aquí también lo hemos notado. Que no está mal. Sí. En esta tarde os vamos a hablar de Will Smith, toda la tarde así, pero no como actor, sino como cantante, que también lo es. Es una gran faceta suya. Y bueno, la sección de cine, hablaremos de Concha Velasco, una gran actriz. Hombre, Conchita. Conchita. De los vecinos, esos grandes... Compañeros de vida. Compañeros de vida, sí, no tiene otra palabra, porque están ahí siempre. Y si los cambian, estarán otros. Y bueno, por último, en la sección de historia nos toca hablar de un tema muy importante que son las ordalías. Y ya veréis qué interesante. Vamos a ver, vamos a dejar ahí con la incógnita, así vamos a empezar Curiosity Radio. Las deudas impiden votar a la madre de Errejón en la Junta de Vecinos. María de los Ángeles Galván, madre de Íñigo Errejón, no podrá participar en las votaciones realizadas en la Junta de Vecinos de su urbanización. Así lo decidió la propia comunidad ubicada en Pozuelo del Arcón, con quien Galván tiene una deuda de 3.111 euros. Según informa la Confidencial, el principal punto a tratar en la reunión era la situación económica de la comunidad tras el abono al canal de Isabel II de la factura por consumo de agua de riego y piscina, muy por encima de lo presupuestado para el ejercicio de este curso, tras cambiar al contador que estaba defectuoso. Esta fue la primera reunión en la que no participó la señora Galván por sus problemas de impagos. En caso de que quiera volver a obtener el derecho a voto, la madre del político deberá solventar ese agujero en las arcas del vecindario para volver a tener voz y voto en los asuntos comunes, según el mencionado medio. Natalie Portman confiesa que ha sufrido más de 100 casos de acoso en Hollywood. La actriz norteamericana Natalie Portman ha desvelado en una entrevista publicada en Porter Magazine que ha sido víctima de innumerables casos de acoso y persecución por parte de grandes figuras del mundo del cine de Hollywood. A sus 36 años, Portman dice no haber sido consciente de los abusos hasta que se inició el movimiento Me Too. Pensé que no había sufrido acoso y de repente me di cuenta de que tenía 100 historias, afirma. Según detalla, llega a viajar con el productor de algunas de sus películas en un avión que tan solo tenía una cama. Sin embargo, no pasó nada en aquella ocasión, ya que su compañero la respetó e hizo caso cuando dijo que no estaba cómoda a pesar de que su intención era inaceptable y manipuladora. Durante estos años no se ha escuchado a mucha gente que hablaba sobre estos casos, dice Portman, incidiendo en la mayor marginación de las actrices de color. Ella además ha confesado que se sintió excesivamente incómoda en múltiples momentos. Recibió miles de fans obsesivos con tan solo 13 años. Las crónicas de sus primeras películas hablaban de cómo le había crecido el pecho y la radio de su ciudad realizó una cuenta hasta atrás, hasta el día que se convirtiese mayor de edad. Un padre junto a un millón de likes para llamar Goku a su hijo. Orgulloso y criticado. Carlos Sánchez, residente en Arizona, acaba de conseguir que el nombre de su hijo sea Goku, como el protagonista del famoso manga y anime de Dragon Ball. Carlos, que es admirador de la serie, ha conseguido que las redes sociales se sumen a su reto consiguiendo el éxito rotundo. El reto que le puso su mujer era el siguiente. Si Carlos conseguía un millón de likes en al menos un día, accedería a bautizar a su hijo como Goku. No dudó Sánchez en publicarlo inmediatamente, sabiendo que existía un mínimo de posibilidades de que se hiciera realidad su sueño. Así las cosas, la foto ya superó el millón y medio de likes. De hecho, incluso se ha creado una página de Facebook llamado Awaiting Goku's Arrival, a la espera de la llegada de Goku. La madre, ante la aplastante victoria digital del padre de su futuro hijo, accedió y Goku Sánchez será el nombre completo de la criatura. Las redes sociales no solo han apoyado al padre, sino que en diversas ocasiones también han defendido a la madre. No tiene por qué soportar el fanatismo de su marido, por ejemplo, en alguno de los comentarios del vídeo. La comida de los astronautas flota en sus estómagos. Se sabía que los astronautas pierden peso durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, pero hasta la fecha se desconocía cuál era el motivo. Y ahora un especialista de la NASA, Nutritional Biocheck Ministry Laboratory, ha descubierto cuál puede ser el motivo. Y no es otro que el hecho de que la comida que ingieren los astronautas flota en sus estómagos por el efecto de la microgravedad. Eso provoca que al golpear en las paredes de dicho órgano, el cerebro tenga la sensación errónea de que ya está lleno y envíe las señales pertinentes para cortar el apetito. Por ese motivo, los astronautas podrían creer que están saciados mucho antes de lo normal y no comen lo suficiente, provocando una ingesta menor de los nutrientes necesarios. Parece una explicación factible, aunque aún es necesario corroborarla de forma más precisa. De todas formas, es un buen indicativo de que nuestro estómago no se adapta lo suficiente bien a la vida en el espacio. Hay que señalar, además, que el problema de la pérdida de peso de los astronautas no es algo meramente anecdótico, ya que afecta también a su masa muscular y ósea. Bueno, pues hoy es un programa curioso e informativo. Informativo, sí. Porque curiosidad y entretiene y enseña. Y esto es la verdad, es que tú lo habrías llegado a pensar. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, pero en la vida lo habría pensado. No, 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 porque es raro. Que sea por ese motivo. Tiene la comida flotando, o que nunca llegue a tu estómago. Es como no. Siempre ahí en el intestino. Hombre, pues sería... Yo sí que había oído que los astronautas pierden peso y demás, pero pensaba que era por la falta de ejercicio. Claro. Bueno, aunque luego falta de ejercicio. O sea, es la cantidad de ejercicio. Yo creo que yo había pensado que era por el exceso de ejercicio. Porque estar... Acogiéndote a cosas. Claro, todo el rato flotando, tú irracionalmente tiendes a estar hacia abajo. Quiero decir, ¿sabes? Y yo nunca había pensado que es que la comida pudiera flotar. Y de repente, pues... ¿Te imaginas? O sea, hay microgravedad dentro de la microgravedad. Sí, te imaginas comerte, no sé, media tableta de chocolate y decir, ¡buah, quién quieras doy! Hombre, pues... Eso sería ideal. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso sí que tiene que ser mal. ¿Te ha pasado alguna vez de comerte algo y decir, es que no quiero comer más porque mi estómago no me deja comer más? No. No rotundo. Pero me encantaría seguir comiendo, disfrutando de este sabor. Pues ahí les pasará un poco y será un poco... A mí eso me pasa, pero ¿cuándo me paso? ¿Sabes? Claro, claro, sí, sí. Estamos hablando de situaciones puntuales. Ah, pensaba que era con un poquito de comida, no me ha pasado nunca. No, con un poquito de comida a mí tampoco. Pero eso, aquí tiene que ser si les gusta, aunque no comen comida muy buena, pero si les gustara o algo, imagínate que encuentran ahí unos polvos que les gustan mucho. No vamos a poder comer mucho. En realidad es un poco raro. Y es verdad, no estamos adaptados para vivir allá afuera. No, yo creo que no. Aunque la verdad es que esté ahí afuera. Nuestros tatara, 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 tataranietos, sí. Quizás sí. Nosotros no. Y igual, alguno de nuestros tataranietos se llame Goku. Y es lo más normal del mundo. Y será normal, sí, sí. Ya será un nombre extendido. Qué fuerte. Sí, sí, que lo consiguiera. O sea, porque esto es lo típico de, va, sí, te voy a dejar hacer esto, ¿no? Que si lo dices a tu pareja. Un millón de likes. A cambio de algo, imposible. Pero, a ver, esto, vamos a ser sinceros. Aquí las redes han sido un poco cabrones. Malas, sí. Porque han sido de, bueno, no va a ser mi hijo, así que dale. Claro. Le doy el like y voy a pasárselo a todos mis amigos para que también. Y además, Goku Sánchez. Muy español esto, ¿no? En Arizona. En Arizona. Es como muy raro todo. Sí, pero bueno, mira, el hombre ha conseguido lo que quiere y eso es lo que hay que hacer. Luchar por tus sueños. Aunque su sueño sea llamar, como a un perro. He oído a muchos perros que se llaman Goku. ¿Sí? Sí. Yo no. Pues, yo qué sé, pues un perro me parece más normal. Sí, claro. Pero además es cortito, le va bien. Pero, ¿un niño? No, no, no. Le dirán, ¿cómo te llamas tú, Goku Raldo? Goku Sánchez. Es como raro, es como una marca de algo extraño. Sí, no, no le pega. Y encima luego hablará castellano, que sea, bueno, hispano. Sí, será ya más raro. Bueno, y los casos de acoso, que son, están muy... De moda. Sí, de moda es una palabra, pero sí, están saliendo a la luz últimamente. Una curiosidad es que ella haya sentido que haya sufrido cien, más de cien casos de acoso. A mí me parece más curioso que hasta que no se inició en el movimiento... No se diera cuenta. No, es que... Es que no lo entiendo. No, a mí, yo tampoco. No lo entiendo y sí, por otro lado, porque no quiero parecer machista ni nada, pero mi opinión, sin saber nada y sin haber vivido nada, ninguna de las experiencias que haya podido vivir esta mujer o estas mujeres, es que lo que se llama acoso hoy en día, no digo que no lo sea, porque no lo he vivido, pero me da la sensación que es más como un intercambio de favores, donde las dos personas han estado de acuerdo. Y es muy fácil intercambiar sexo. Sí. Porque es algo que tenemos muy a mano, que todo el mundo tiene. Para mí acosar o... bueno, acosar. Sí, puede, a ver, insistir, insistir, hasta que cede. O incluso, aunque no ceda, pero si estás insistiendo en esa insistencia, pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, porque... No sé si me explico con lo del intercambio de favores. Sí, porque, por ejemplo, en el momento este del avión que contaba, en realidad, si a ti, o sea, es feo que te vayas con un productor y que te lleve a un avión con solo una cama, es feo. Pero si en el momento en el que tú dices, no, te respeta, no hay mucho más. Lo que quiero decir, que se podría denunciar todo este tipo de... ellos lo llaman acoso, igual otra palabra sería tráfico de influencias, o que creo que sería más acorde, porque al final todo va a resultar ser acoso. Porque estoy segura... Cuando se haga un favor va a resultar que es... todo el mundo hace favores. No, pero estoy de acuerdo que quizá habría que mirarlos cada uno, pero creo que sí que hay una parte que sería esto, tráfico de influencias. Sí, más... Porque estoy segura que en hombres también se ha dado, y no con intención sexual, porque a lo mejor no la había. Pero con otro tipo de... que tampoco pueden estar muy bien vistos. De tú me haces, no sé, de... hablas bien de mí en una entrevista y yo te doy un papel en la siguiente película. Pues eso es un intercambio de favores, es un tráfico de influencias, exactamente. ¿Qué se le pide a la mujer en este caso? Sí que es cierto que es fácil... Es una relación sexual, pero vamos, ella está en su derecho de decir que no, y obviamente no conseguir el papel, y eso es lo que no está bien. Obviamente. Pero tienes que valorar lo que quieres en la vida. Es lo que a mí... porque ahora, por ejemplo, con el caso este de la Fórmula 1, que me parece excesivo, es como que ya se está llevando todo a un punto muy... Es que en la Fórmula 1 van a quitar a las chicas, a las modelos, y van a poner a niños. Me parece que se ha llegado a un punto donde ya estamos hablando tanto de feminismo que se está acabando el feminismo, estamos rompiendo con él, porque se va a prohibir a una mujer que haga el trabajo que quiera. A mí aquí me parece mal que sea un niño. O sea, es que no... si sustituimos porque en realidad no hace falta... Que desaparezca. Que desaparezca. Pues a mí me parece mal, sí, que sea un niño, es que veo absurdo que estén ahí niños, pero me parece mal que... porque hay ciertas mujeres, ciertos modelos, que dicen que viven de eso y que no quieren dejar de vivir. Y se va a prohibir realizar un trabajo a una mujer, sea como sea, si lo quiere hacer, ¿por qué se tiene que prohibir? Ya, a ver, aquí entramos en qué se está haciendo con esa mujer, que es la cosificación de que solamente eres... Pero bueno, es cualquier... Pero es que si estamos hablando de feminidad y de liberalismo y de que cada uno haga su vida como le dé la gana, aquí estamos hablando de una prohibición. Sí, porque yo aquí no veo diferencia entre cualquier trabajo encima de una pasarela, de un modelo, un o una modelo, encima de una pasarela que encima de... o sea, que en la parrilla de salida. Sí, sí, sí. No veo diferencia para mí. Eres una cosa que llevas o bien llevas ropa de un diseñador... Publicidad. O llevas publicidad. O sea, eres lo mismo. Y si se prohíbe para una cosa, que se prohíba para todo y si no... Pero no entiendo el llegar a prohibir. No sé cómo se ha llegado a eso. Por eso creo que estamos ya como... Porque son solo mujeres. ...cibiéndonos en todo. En este caso es porque son solo mujeres, entiendo. Porque también existe, hay una parte de que solo son hombres los que conducen. Si son hombres, ¿por qué no son azafatos, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Quién es el público al que va dirigido todo ese mercado? Hombres. ¿Y qué quieren ver los hombres? Mujeres. Y ese sí será así toda la vida. Bueno, vamos a seguir con el tema de la deuda de madre de Rejón. Vale. Que se nos va a ir un poco el programa. Porque aquí, pues mira, somos así de... ¿Cómo se dice? Lo que quiere decir que estamos hartos de las noticias del PP y el PSOE y toda la corrupción. Entonces vamos a mostraros un caso de corrupción, que es el de la madre de Rejón, que debe 3.110 euros a su comunidad. Que, bueno, me llama la atención también que está llegada a los medios. Esa es. Esa es la noticia de verdad. Porque como no tenemos suficiente con Cataluña, pues tenemos que seguir señalando a estos partidos y a esta sopa. Por supuesto. Esto es muy importante. Tiene mucho que ver con... El Rejón. El Rejón y el partido. Igual es esta mujer debe este dinero porque está financiando irregalmente al partido de su hijo. Efectivamente. Deberíamos decir a equipo de investigación que investigue. Ya está, Gloria Serra, ya está ahí. Ya está ahí. Este tema es muy importante y ha llegado a internet. Sí, va hasta allá de consumo de noticias que no llevan a ningún lado y que solamente están ahí para taparte otras. Sí. Son las que te interesan. Pero bueno. Vamos a pasar a Will Smith, que es cantante y actor norteamericano. Atractivo y gracioso. Por igual. Por igual y es consensuado por todo el mundo. La historia de Will Smith es la de un joven afroamericano que empezó su carrera artística como cantante de rap, pero cuya soltura y particular ángel ante las cámaras de televisión le permitieron muy pronto convertirse en un actor de éxito arrollador. Sobre todo con el papel de Will Smith. Claro, del príncipe de Bel Air. Supo canalizar adecuadamente su fama y hoy en día es uno de los actores más cotizados y estables en las taquillas de Hollywood, que además vive felizmente casado con su mujer, que es también actriz, Yadda Pinkett Smith. Will Smith Jr. Nació en la localidad estadounidense de Filadelfia, como bien decía la serie, el 25 de noviembre del 68. Ya desde pequeño era un niño despierto y con especial habilidad para cantar, actuar y salir airoso de todos los líos propios de un adolescente. Precisamente sus profesores recuerdan que esta gracia le valió el apodo de Fresh Prince, no sé si os suena, en sus tiempos de instituto. Con el tiempo sus millones de seguidores de todo el mundo le conocerían con este mismo sobrenombre. Algo que en realidad no ha llegado, no ha trascendido a España, porque como lo tradujimos no... Es verdad, no lo llamamos de Fresh Prince, ni siquiera al príncipe de Bel Air, lo llamamos así a la serie como tal. Pero no creo que en Estados Unidos a día de hoy se le sigue llamando Fresh Prince. A día de hoy no lo sé, pero en su momento... Ya no, es Will Smith en su momento, sí. Pero a día de hoy es Will Smith, yo creo, no lo sé, no vivo ahí. No se lo pregunta a ningún norteamericano. Deberíamos. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde, que es So Fresh de Will Smith. ¡Suscríbete al canal! 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 O abajo, al lado, da igual, no importa Porque su voz sobrepasa las paredes Bueno, pues cuando se pueden jugar a fútbol Por ejemplo, contra la pared Que tenemos nuestro cabecero de la cama Sí O bueno, empiezan a jugar con los coches Que los pasan por la pared Y pasan por todos los suelos habidos y por haber Y les dices que no lo hagan Porque hay que descansar Pero los niños siguen haciéndolo Sí, yo ahí veo un problema Que es que como Yo he tenido también niños vecinos Y no les he dicho nada Porque son niños y los niños no llegan a entender Cómo pueden molestar tanto Pero te da rabia Ya, porque esos niños viven con unos padres Mayores y responsables Que dirían, cállate un poquito a estas horas Ya mañana si eso Tú no quedas con el niño para decirle Oye, no juegues a fútbol Está el niño y está el padre ahí delante Chico, haz algo Luego está el típico vecino que tiene una fiesta Y pues invita a todo el mundo Eso yo no lo he vivido Pienso que no es algo tan habitual en España Yo he vivido, quizá no en España Pero sí que pues comidas familiares Un tanto abundantes Que de repente te dicen Pues nada, mañana vienen 20 personas a comer a casa Si te molesto me avisas Y dices, vale Te voy avisando ya Me molestan Bueno, de hecho Es rutina que tengas que ir a pedirle Que mueva el coche Porque claro, no puedes sacar el tuyo De la cantidad de gente que hay en tu calle Porque claro, ha venido toda su familia a comer Cada uno su propio coche Bueno, el vecino planta un árbol Que crece demasiado Y las raíces Empiezan a destrozar el suelo Además de llenar de basura Esto si lo tenemos en el balcón Además de llenar de basura toda la calle Encima está Hay que recoger las hojas Cortar las ramas Y ya directamente Hacer dejar dinero para tu vecino El problema es que te empiezan a romper la casa Claro Hay cosas que no se pueden hacer en un piso Si eso Alquírate un chalé O cómpratele un chalé En este reno Bueno, luego están también Los pajaritos que vienen Y se posan sobre la planta Y empiezan a hacer algunos destrozos Que dices Bueno, su balcón Pero se caen a ti Se caen a ti, sí Luego está el vecino Que tiene Una discusión con su pareja Aunque eso podemos decir Que serán los vecinos Y los propietarios O nosotros mismos También nos habrá pasado alguna vez Efectivamente Y pues eso Les apetece Que escuchemos Todos sus palabrotas Y cuando se acaba esto También les apetece Que escuchemos Cómo se reconcilian Es algo Y cómo se lo pasan bien Me encanta Yo es lo que más me gusta Ahora pelear el vecino Luego escucha Cómo se reconcilian Que momento En el que A lo mejor ya vives solo Pues a lo mejor Ya no estoy incómodo Pero momento en el que Vives con tu familia Estás viendo Después de cenar la tele Y de repente Empiezas a oír eso Y dices No está saliendo solo en la tele No lo puedo callar A mí Me resulta súper incómodo La primera parte De esta De lo que acabamos Es la discusión Muy incómodo Porque escuchas ciertas cosas Que luego cuando a ti te pasan No las ves igual Cuando tú estás ahí Súper acalorado No es igual Pero cuando lo escuchas En otras personas Yo me asusto Y digo ¿Qué estará pasando aquí? Y por qué Y que no caben mal Para mí Es el sufrimiento también De que se dicen Cállate No digas eso O de cuando dicen Una frase que no deberían haber dicho De llevarme las manos a la cabeza De ya está Has perdido la discusión Bueno pero también Los vecinos tienen mascotas Y por ejemplo El perro siempre Pues tiene la intención De no dejarte dormir Con sus ladridos Porque es lo que más le interesa En la vida Ahora viene lo bueno Los perros más pequeños Y más molestos Son cuando chillan Y arañan la pared Para que les dejen entrar A mí los perros pequeños Entre las patitas Al caminar Tiki 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 Todo el día Tiki tiki Pasillo para arriba Pasillo para abajo Pasillo para arriba Que dices Madre mía Que energía Tiene este perro A las 8 de la mañana Y luego Empieza a ladrar ya Felicidad Felicidad absoluta Y que no se callan Da igual lo que les des Que no se van a callar Es fantástico Luego tenemos A la vecina Que barre la calle Y por lo de normal Deja basura A tu lado Para no dejarla En la ventana Con todo el polvo Que deja el coche Vamos La vecina Que está siempre Fastidiándote La vecina molesta Que está o bien Diciéndote Oye tienes que limpiar Te has dejado esto O bien empieza a limpiar ahí Y te limpia de más Es de yo no quería A ellos sacan A la gente De un coche Bueno pero también Está el vecino Que cuando Pues se toma una copita De más Y empieza a Armar escándalo Ya sea gritando Y aquí ya nunca Tiene razón con su pareja No Obstenidades Cuando se pelea Con su pareja O cuando tiene Un intenso debate Con un amigo imaginario O un amigo real También borracho Eso es lo mejor Y esto A mi vecino No les pasa Pero esto Lo he visto yo En la calle Desde mi balcón Y ver en la calle Ver en la calle Discusiones A mi no me molesta Tanto como Al lado Porque están en la calle Y es de bueno Esto lo va a parar A alguien Claro o se van a ir O algo Pero en ese momento Es muy interesante Es como un poder Y que va a pasar Y si ya viene alguien Si ya viene policía O algo Está viniendo policía Está viniendo policía Eso lo hemos hecho todo Tenemos aquí una hora Por delante Es precioso Corre Corre Yo he de decir Que de todos estos casos El que más me molesta Es el caso De el niño El vecino niño Que se tiene que levantar Por la mañana No quiere Entonces los padres Tienen mucha prisa Se están agobiando Porque no llegan a trabajar No llegan a llevar No llegan a llevar Al colegio al niño Y entonces todo a las 7 y media de la mañana Un estrés Un agobio Un no parar de chillar Que dices Me queda una hora para dormir Pero no puedo A mí me agobia mucho Particularmente Los golpes Cuando al vecino Se le caen cosas Y dices Bueno Una caída aislada No pasa nada Pero que en general Se le caigan cosas Y haga mucho ruido Que tú estás tranquilamente Y de repente Bum Parece que se te cae la casa encima Y no sabes por qué No O las canicas Que parece que luego son cañerías Pero en realidad A ti te parece que son canicas Es horrible ¿Por qué? Pues estas son las curiosidades Que todos habremos pasado O como hemos dicho Todos pasaremos Pasaremos Bueno Volvemos a Will Smith Que siendo aún muy joven Se unió a su amigo Jay-Z Para formar el grupo de rap DJ Jay-Z Jeff Ante Fresh Prince Su éxito fue tan importante Que llegaron a conseguir Dos discos de platino Y un Grammy Todo esto Antes de El príncipe de Bel-Air De la serie Imaginaros Desde cuándo Están activos Este hombre Entre los años 1987 Y el 93 Grabaron Cinco discos Algunos de ellos Están conocidos Como Rock of the House Y Code Red Tiempo después Will tendría la oportunidad De continuar en solitario Su carrera musical En el 97 Apareció en el mercado Big Wild Style Seguido de Willenium Todo así Como con su nombre Si no Que no Que se supiera Que se quede claro Si Willenium Fue en el 99 Y Born to the Rain En el 2002 Por último Lost and Found Fue lanzado en el mercado En el año 2005 La faceta de Will Smith Como cantante Es indudablemente importante Pero aún no es más Su carrera profesional Como actor Que todos sabemos Y conocemos En 1990 Cuando ya era un joven rapero Con cierto éxito La cadena de televisión Norteamericana NBC Le contrató Para protagonizar La famosísima Y fantástica El príncipe de Bel-Air Producida por La Warner Su argumento Se inspiraba En buena parte De la vida Del propio Will Porque lo acabamos De decir Y es prácticamente Igual que la serie Y reflejaba su carácter Y las aventuras Que vivió Al trasladarse A Los Ángeles Divertida Fresca Y con un punto De cierta irreverencia Hacia muchos De los mitos Del país Esta serie Fue un gran éxito Que desbordó Todas las previsiones Más optimistas Su amigo Jaycee Jeff También tuvo Un pequeño papel En la serie Como su amigo Jazz Un pequeño papel Que a mi me parece Que me encanta Me parece que me encanta No me encanta ¿Cuál es tu personaje favorito? Aparte de Will Soy muy fan de Carton Yo también Yo ese Me quedo sin duda Pero soy muy fan De Jeffrey Me gusta mucho Es que son muy buenos Es que esa serie Es un serión Es que deberían Seguir poniéndola Año tras año No sé Pero es que en realidad Todos El tío Phil También mola mucho Pero es que Carton Tiene ese punto Que tenía ya Un punto homosexual En la serie Pero no Muy muy Y muy de maruja También Es que es Es como muy raro Es un hombre Que para la época Estaba entre comillas Mal visto Es un chico joven Y parece que tenga 85 años Es como muy raro Todo Bueno El príncipe de Vélez Se convirtió En un fenómeno televisivo De alcance mundial Que permitió a Will Smith Dar sin problemas Su gran salto Al mundo del cine De esta manera En el 93 Participó en los rodajes De Made in America Y 6 grados de separación Y a partir de ese momento Se sucedieron sus trabajos En grandes producciones Cinematográficas Como Bad Boys O Independence Day Su verdadera consagración Como actor En la gran pantalla Ahora es que sí Con Independence Day Ya Su película seria De verdad Bueno Bad Boys Tampoco está mal Que es la de Dos policías rebeldes Y luego encima Tengo su segunda parte Y cartas son muy buenas También me parece Pero bueno Por la trilogía Vamos Sí creo que es trilogía Que si le conoce No es por Men in Black Y vamos a escuchar La canción de Men in Black Que también está cantada Por Will Smith Y ya estamos En la sección De cine de hoy En esta ocasión Será Concepción Velasco Barón A la protagonista De nuestra sección Y dado que su apellido Es ampliamente reconocido Ya sabréis que hablamos De Concha Velasco Hija del comandante De caballería Pío Velasco Velasco Y de María Concepción Barona García De Mardones Que era una maestra republicana Se convirtió En actriz de profesión Aunque siempre se consideró Bailarina por vocación Y estudió danza clásica Y española Entre sus 10 y sus 20 años Trabajó posteriormente En varios cuerpos de baile Perfeccionando su técnica Y aprendiendo de los más grandes Como Celia Gámez O Manolo Caracol Estuvo casada Con Paco Marzó Con quien tuvo un hijo Aunque al matrimonio Concha incorporó Un hijo que previamente Tuvo de soltera Y que Paco crió Como suyo Y bueno A su vez Incorporó Él O sea Paco Incorporó A su hija Que también tuvo Siendo soltera Soltero Es tía de la también actriz Manuela Velasco Nieta De Jesús Barona Trigueros Compositor Letrista Del himno De Valladolid Como curiosidad Personal y política En 2008 Concha Velasco Fue una de las fundadoras De la plataforma De apoyo a Zapatero En la que participaron Actores deportistas Cantantes Y españoles destacados Entre los que destacan Yo a Manuel Serrat Fran Perea Álvaro de Luna Ana Belén Joaquín Sabina Y Víctor Manuel Entre otros Creo que ya no hay Actores Actrices Que se posicionen No así Son una plataforma de apoyo Y más a una de las Secciones grandes Que es PSOPP Ya no se posicionan El problema es que Se posiciona la gente Ahí está el problema Bueno Conchita Sería con 15 años Cuando debutó En el séptimo arte Como actriz de reparto Pero solo 3 años después Con 18 se estrenaría Como coprotagonista Y un solo año después Llegaría su famosa Y eterna Las chicas de la Cruz Roja Junta al grandísimo Tony LeBlanc En el 65 Llegaría a historias De la televisión Donde interpretaría Su famosa canción La chica Yeye Nombre con el cual Se le conocería Más adelante Con esta canción Que fue un éxito brutal Se encontró con una carrera Como cantante Que duró hasta 8 discos No me lo puedo creer Y no lo tenía planeado Ella es bailarina Ella se define como bailarina ¿Bailarina? ¿No se define como actriz? A ver ¿Sabe que ha trabajado Más como actriz? Pero en realidad Su vocación es ser bailarina Pero resulta que Ahora es cantante No La chica Yeye No es para ti Una de tus canciones De la infancia No es como que la escuchas Y te ves de pequeña Por supuesto Y que encima Es la única canción Que conoces de ella Por supuesto Eso es así Pero De saberte la de cantar Porque luego has oído Muchas más De Concha Velasco Aunque tú no lo sepas Es que yo me sabía La chica Yeye Me la sabía de memoria Y cuando De repente asocié Que esa canción Era de ella Me quedé flipada Yo también Porque dije Pero si esta mujer Actúa Es actriz Y por qué canta Claro Sí para mí era Yo que sé Una canción O sea Eran dos momentos Primero fue la canción Y después fue reconocer De quién era la canción Efectivamente Bueno Es que esto pasaba Cuando éramos pequeñas Claro No había tanta información No había tanto vídeo A mano Madre mía Sí tener un VHS Eso era Bueno Lo más Estábamos Súper conectadas Más adelante Y conforme Su apariencia también Va madurando Comienza a hacer Otro tipo de papeles Como madre y esposa Pero siempre Ya no como Sabes Esa chica 20 añera Guapita No Esa ya era esposa Claro Ya era una señora Señora bien Pero siempre Como iba a decir En clave de comedia Aunque con los años Y una vez se convirtió En una mujer Ya más madura Ya llegó A una edad Que no podía Ya no tenía esas piernas Aunque las tiene muy bonitas Pero no Su actitud Y su saber Hacer delante de una cámara La ha llevado a hacer Papeles más serios En los que también Ha sabido Lucir su buen trabajo Tanto es así Que estas interpretaciones Dramáticas Le han valido Más de un galardón Pero como Todo actor que se precie Su trabajo en el teatro No ha tenido nada Que envidiara al del cine Pues es donde Mayor reconocimiento Y popularidad ha ganado Además También fue aquí Donde conocí a su marido El también actor Y productor teatral Paco Marzó Sería en el 86 Ha llegado hasta ahí Pero si esta canción Es que tiene una voz Es que tiene una voz super grave Una edad obviamente casada Pero que necesita seguir viviendo Como que no se acaba todo Con el matrimonio De las artes escénicas de España La declaró miembro en 2014 Por su trayectoria profesional Que interpretaba a la propia santa Ha sido cara de muchos especiales Como las campanadas O diversos especiales Con diferentes motivos Pero también es remarcable Que la emblemática Lourdes Cano La de Farmacia de Guardia La protagonista de Farmacia de Guardia Podría haber tenido La cara de Concha Velasco Porque Mercero Pensó en ella Como protagonista Pero finalmente Tuvo que rechazar la propuesta Por no poder compaginar Con el resto de sus compromisos Habría sido muy curioso Sí Aunque Concha Cueto Es mola también No pero Me hubiera quedado bien En ese papel Sí Le pegaba Sus papeles Han ido del humor A la tensión más dramática Haciéndole siempre Como ella sabe hacerlo Según Ha avanzado en edad Y experiencia Sus papeles Se han vuelto más complejos Y redondos Con mil matices Y mil detalles A destacar también Encontramos su reconocimiento Con la Gran Cruz De la Orden De Alfonso X El Sabio Que se le otorgó En 2016 también Que fue el año Donde dijeron Vamos a Reconocer el trabajo De esta mujer O Porque ella Tiene una carrera larga O Vamos a ser un poco Voy a ser un poco mala Vieron que tenía ya Una edad Antes Claro Antes de que pasen Ciertas cosas Que nadie quiere que pase No por favor No Pero bueno Ahí está el premio Yo prefiero eso Que se lo den en vida A la gente Porque cuando se los dan Póstumos O sea Si hay una muerte prematura Pues no lo puedes evitar Pero cuando Un personaje Ha hecho mucho Y no se lo dan No tienes que No tienes que tener 70 años Pero yo creo que A los 50 Ya está bien Como para que te Premien la vida Porque O sea La vida laboral Porque Ha hecho mucho Esta mujer Empezó a los 15 años En la televisión Es que Por eso decía Que mi 2016 Para todo lo que Lleva hecho Me parece muy tarde Claro Yo hablo por el caso De Brad Pitt Porque soy una superfan De este hombre Me parece que Se nos puede ir de las manos Y cuando se muera Él ya le va a dar igual El galardón Y no galardón Es que ya no solo vas a haber Reconocido a él Que es la persona más importante Quien se lo tienes que reconocer Sí Ay En fin A ver si alguien Despierta por la mañana Y le da un papel Como el de El de Leonardo Hombre Como el que le dieron a Leonardo Fue el objetivo principal De esa película Estaba hecha para que le dieran Dios Claro Bueno vamos a seguir Con Will Smith Y bueno Puede decirse que Desde su debut Gran parte de los éxitos De la taquilla norteamericana Ha contado con Will Smith En su reparto Men in Black Hemos escuchado la canción La 1 y la 2 Enemigo público Wild Wild West La leyenda de Bagger Benz La de Dos policías rebeldes Y que confirman Bueno la tendencia En su carrera De hombre de acción Pese a todo En el año 2001 El actor decidió mostrar Su talento interpretativo Y aceptó Por organizar Ya películas más dramáticas No tanto de Lucha Y Porque ya habíamos visto Bastante Que podía hacerlo Y Protagonizó a Ali Basada en la vida Del famoso pugilista Mohamed Ali Y dirigida por el prestigioso Michael Mann Esta película Significó un rotundo cambio En su carrera Obtuvo un resultado excepcional Y recibió numerosos halagos Por parte de la crítica Entre sus posteriores Largo metrajes Estrenados Cabe citar Yo Robot En 2004 Hits Especialista en ligues En 2005 Ves este tipo de películas Son las que a mi Menos me gustan Pero luego llega En busca de la felicidad En 2006 Si es que tiene una de calle Y una de arena Si es que vale para todo Si lo puede hacer todo Eso si es cierto Te puede hacer reír Que llorar Que decir Mira que hombre Es que te puede hacer reír Con un guion y sin él Y como tú quieras Bueno como él quiera Es uno de los grandes actores De Hollywood La verdad es que si Para mi Está muy mal reconocido También Porque es un actor Que salió a nivel internacional Con lo que decíamos Con la serie Que es una serie Al fin y al cabo Que no es una gran cosa Y te está contando su vida Y está siendo prácticamente Como el mismo Y fue una serie Muy revolucionaria Casi todos los miembros Del reparto Eran afroamericanos Que eso Se veía Pues eso Con cosas de casa Y en esa serie Poco más Y no sé Tenía Pero luego tenían amigos Cuando llegaban a la universidad Carlos Uy Carlos Carlton y Will Tenían amigos blancos Que es eso Que siempre es como Los negros con los negros Y los blancos con los blancos No Aquí empezaron a unirse En el colegio también Tenían amigos Hombre claro Porque también el barrio Donde vivían Bebé de Flins Era de blancos Y bueno Como estaba diciendo En el día Con En busca de la felicidad Fue nominado Por segunda vez A un Oscar Nominado No ha llegado a ganarlo No Este hombre Con ese portente Si es que es eso Si es que además Te puede hacer un musical Wild Wild West En realidad Es una película Un poco extraña Pero de repente Se te pone a cantar Y dices Si es que me gustas También cantando Si es que me pareces bien La película es rara No es rara Pero Y Eso Ha sido nominado No se le ha entregado nada Y es un hombre encima Que es un hombre de familia Que eso no lo tiene todo Que ha metido Ves Ahí hay una cosa Que no me ha gustado Will Smith Que mete a su familia Y tú que harías por tus hijos Vamos a ver Si 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 Entiendo su parte de padre Que está ahí metiendo a Jaden Pero es que Jaden no vale para nada Jaden ya que se quede en su casa Yo sé que tú eres padre Pero por favor Will Smith Ni si me estás escuchando Pero escúchame El papelón de Jaden En busca de la felicidad Por favor Era un niño Y todos los niños son monos Pero porque estaba Will Smith al lado Pero si esa garita Monita Luego ya Las siguientes ya no A mí tampoco me ha gustado Jaden muy mal Pero bueno Creo que se quiere dedicar a la moda No sé qué Si acabará por ahí Vale Deja el cine Me parece bien Nunca serás tu padre No Pero es que es eso Te voy a comparar toda la vida con él Y lo tienes muy difícil Y encima que luego salen Un montón de películas con él Es que es muy difícil no compararlo Bueno bueno Desde esta nominación Que comentaba Miriam Will Smith no ha cesado De trabajar en diversos proyectos Cinematográficos Incrementando año tras año Ya los numerosos títulos Que compone su filmografía Hemos de decir Como último dato curioso Que Will Smith Cuando lanzó su carrera musical Con jazz Jazz Acabó arruinándose Y teniendo un montón de deudas En Hollywood Y se recuperó Como buen ave fénix Es fantástico Bueno y vamos a escuchar La última canción de la tarde De la canción Que estaba diciendo Noelia Que es Wild Wild West So Jaden Look there's only a couple more Records left on the album Man like What you think I should put on now Wah wah what Really? Nah come on man People heard that I mean I got some Hot records I got the rain I got uh What should I do next? Wah wah what Alright look You know what I'm gonna just go on I'm gonna pick my own I'm gonna put something else on Wah Alright man Fine Wah wah Wicked wild wild Wicked wicked wild Wicked wild Wicked wicked wild Wild West Jim West Desperado Rough rider No you don't want nada None of this Six gun in this Brother running this Stuff for no soldier Look it's like I told ya Any damsel that's in distress Be out of that dress When she meet Jim West Rough neck So go check the law on the bi Watch your step with flex And get a hold on your side Swallow your pride Don't let your lip react You don't wanna see my hand Where my hip be at With Artemis From the start of this Running the game James West Taming the west So remember the name Now who you gonna call That's a GB Now who you gonna call GWG If you ever riff with Feeble on the bus Break out Before you get bum rushed At the Wild wild west When I roll into the Wild wild west When I stroll into the Wild wild west When I bounce into the Wild wild west Cisco We're gonna be We do The wild wild west We know it's 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 Now once upon a time In the west Mad man lost his Damn mind in the west Loveless Getting up and down Nothing less Now I must But it's behind To the test Then through the shadows In the saddle Ready for battle Bring all your poison And cut the poison Behind my back All that riffing you did Front and center Now where you look back Kid Who that is A mean brother Bound for your health Looking damn good Though if I could say it myself Told me loveless is a madman But I don't fear that He got mad weapons too Ain't tryna hear that Trying to bring down me The champion When y'all clowns Gonna see that it can't be done Understand me son I'm the slickest they is I'm the quickest they is Did I say I'm the slickest they is So if you're barking up the Wrong tree we coming Don't be starting nothing Me and my partner Gonna test your chest Loveless Can't stand the heat To get out the wild 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 west When I roll into the wild wild west We're going straight When I bounce into the wild wild We're going straight To the wild wild west We're going straight Y nos despedimos esta semana Nos quedamos en historia Pero volverá Volverá a las ordalías Y ya veréis que interesantes son Sí, sí, sí Os vamos a dejar Pero con la miel en la boca Con todo el El resquemor Y estas cosas las odio A mí no me gusta que me dejen Pero ha sido por tiempo Porque hemos estado ahí No, no, no A mí no me gusta que me dejen así Ahora vamos a hacer otra hora Bueno, nos despedimos Recordando que estamos En facebook.com Barra programa curiositirradio En twitter Arroba curiositirradio En programa curiositirradio Punto blogspot punto com En youtube Con nuestro canal Curiositirradio Y nuestro gmail Es curiositirradio Arroba gmail punto com Recordaros que emitimos Para Mislata Radio En la 88.8 Pero también para la Sasa De Emisores Municipales Valencianes Con nuestro técnico Sergio Al que adoramos Y que siempre nos hace Un montón de casos Y siempre nos recibe Con una sonrisa Y es como la persona Más importante Todo esto se podría hacer sin él Eso está claro Sin él Nadie No, no No tiene sustitución El mundo sería distinto Te vas a quedar En este trabajo Toda la vida Por favor No dejéis De ser curiosos No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.